Oración a San Judas Tadeo para una petición urgente y desesperada. San Judas Tadeo, apóstol fiel y amigo de Jesús, te acudimos en este momento de urgencia y necesidad. Tú, que intercedes ante Dios por aquellos en apuros, escucha nuestras súplicas y ruegos con compasión. Te pedimos, San Judas, que intercedas por nosotros ante el trono de la gracia divina y que con tu poderosa intercesión obtengamos la ayuda y la solución que tanto necesitamos. Encomendamos a tu bondad y misericordia nuestras penas, angustias y dificultades, confiados en tu poder de obrar milagros y en tu disposición para ayudar a los necesitados. Te imploramos, oh glorioso San Judas, que nos asistas en esta hora de aflicción y que nos concedas la gracia de superar nuestros problemas con la fortaleza y la esperanza que solo Dios puede dar. Concédenos, oh poderoso intercesor, la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos y haz que nuestras necesidades urgentes sean satisfechas según la voluntad divina y para nuestro mayor bien. Te suplicamos, San Judas, que no nos desampares en esta hora de prueba, sino que nos acompañes con tu protección y tu auxilio constante para que podamos superar cualquier adversidad con tu ayuda. Te rendimos honor y gratitud, oh santo de los casos difíciles, por tu intercesión valiosa y por tu amor infinito hacia nosotros. Confiamos en tu poder y en tu bondad sin límites y te pedimos que nunca ceses de interceder por nosotros ante Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta y suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de mensajeros que día a día tiene más fieles. Activa la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que Dios te bendiga, que San Judas Tadeo te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado.